Todo lo que tenía Paco era falso. ¿Es auténtico? Francisco Paez es un personaje muy misterioso que prácticamente ha hecho de todo en su vida. Ha sido banquero en Suiza, tuvo una época en la que fue casi un gigoló, ha trabajado para los edicios secretos españoles. En cierto modo se podría calificar como un artista del engaño. Y eso es lo que realmente me parecía atractivo en el primer momento. La sociedad podríamos crearla en Sautomé. Offshore, por supuesto. Por algo soy su embajador en medio mundo. Es mucho dinero. 50 a 50. Me apetecía contar la historia porque era tratar de hablar sobre un problema que desgraciadamente parece que tenemos como un mal endémico, que no para de reproducirse, que es la corrupción. Y me interesaba verla bajo el punto de vista que se hace en esta película. Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre peligro. ¿Dónde está esa cuenta? Suiza. Cuando alguien se corrompe siempre hay un corruptor y alguien que lo corrompe. Igual que en un timo siempre hay un timador y un timado. Y probablemente el timado entrará en el timo porque espera más beneficios. Un beneficio desproporcionado por lo que está haciendo. Puedo hacerlo por un millón de dólares. Es una película que podría ser ficción y mantendría al espectador agarrado a la butaca porque es una historia de suspense, de thriller, de tramposos que son capaces de engañar a su sombra, pero que encima además es que pasó de verdad en nuestro país. Parte de un libro que es el de Manuel Cerdán, que es el no el hombre de las mil caras, el espía de las mil caras. Le cambiamos el título donde se concentra prácticamente el grueso de la documentación que nosotros utilizamos para escribir el guión. Aparte del libro de Cerdán, lo que tuvimos fue un mucho trabajo de hemeroteca, de visionario, de vídeo. Y también conseguimos ver algunos de los participantes de una manera u otra más activa o menos activa dentro de lo que fue aquella trama. Algunas fueron reuniones que no existieron, de esas que acaban y te dicen, esta reunión no ha existido nunca. Y otras, bueno, algunos no, casi todos. Hay una serie de hechos reales incontrovertibles, todos los elementos que están en periódicos y después todo eso a la hora de, como te digo, de dramatizarlo, de llevarlo a una historia. Hubo que rellenar todos esos huecos que había en la historia y había que aficionar y para aficionar había que, mejor dicho, inventar, valga la redundancia. O sea, lo que hemos hecho es construir una serie de personajes a partir de hechos reales. No hemos intentado conocerlos, no hemos intentado saber quiénes eran, sino lo que hemos hecho es imaginar cómo podrían ser a partir de lo que se sabe de ellos. Los personajes son apasionantes, son, algunos personajes son oscuros donde los haya. Todos los personajes son unos grandes pícaros, te hacen incluso sonreír. Yo no esperaba reírme mucho con esta película, pero hay cosas que hacen los personajes que dicen, cómo podéis tener tanta cara. Yo creo que es un muy buen guión y unos muy buenos diálogos. Hay frases muy buenas, cada cierto tiempo en la película está trufadísimo, de muy buenas frases. Me parece a mí muy inteligentes, muy listas. No puedes solo trabajar con los servicios secretos españoles. Un único cliente te va a dar problemas. Es mi país. Tu país es el dinero, no te engañes. El de muchos. En realidad lo que estamos haciendo es coger el género de espía o el género necro y dándole la vuelta a determinadas cosas. Bueno, pues algunas de las que hay dentro de las películas que fueron así. De hecho, algunos de los acontecimientos reales parecen más de mentira. Porque nosotros hemos aficionado. Yo diría que es un thriller, pero es un thriller que no es un thriller de espías al uso. Si no vas bien, es una película de timadores. Después de todo, un espía no es más que un timador. ¿Todavía no te has pagado? Todavía no. Qué raro. Ahora mismo ya voy a trigencia.